Me he tomado mi cerveza y lo correspondiente de una cena. Y como si me quieren detener, me da igual, me da igual. Me pego fuego a lo que sea. Además, te digo una cosa, dos escopetas tengo. Soy un corre en caminos, yo corro más que nadie. Soy un corre en caminos, yo corro más que nadie. ¡Ah! ¡Tú no puedes alcanzarme! ¡Corre! ¡Yeehaw! ¡Vamos! Soy un corre en caminos, yo corro más que nadie. Soy un corre en caminos, yo corro más que nadie. ¡Ah! ¡Tú no puedes alcanzarme! ¡Corre! ¡Corre! ¡Famil atarte! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Gracias!